Don Héctor Azar, ilustre maestro, amigo coterráneo. Tu presencia y tu caminar continúan perennes en las calles de Atlixco, tu amada ciudad. Asimismo, tu huella ha quedado impresa en los espacios solareños, grandes y chicos. Lugares históricos con aroma ancestral de flores y sultales. Tu voz grandilocuente sigue incrustada en muros de piedra, rústicos tecorrales, paredes de adobe, construcciones de cal y canto. También en las edificaciones del cacerío y en la arquitectura religiosa. Pero sobre todo en los atlisquenses que supieron aprovechar el caudal de conocimientos culturales que durante medio siglo se llevaron a cabo en nuestra localidad. Siembra histórica cultural que lograste durante tu gestión en los importantes nombramientos que te fueron otorgados merecidamente, reconociendo tu valía como servidor público, propositivo e íntegro. Héctor Azar destacó en el mundo por su clara inteligencia, su dramaturgia, como formador de actores y directores y desde luego por la disciplina de su acción magisterial. Él llevó a su dramaturgia única lo popular a niveles artísticos y filosóficos, sumando a su especialidad escénica el haber sido poeta, escritor y novelista. Por el privilegio de haber colaborado con tan notable personaje, hago relevante su trato cordial y su destacada bonomía. Algo especial en él era su culto a la amistad, su anfitrionía y el cariño y respeto hacia la tierra que lo vio nacer. El teatro octagón, enclavado en su huerta olímpica, sede de su actividad cultural, fue un logro que le propició enorme felicidad. Por ello resulta plausible la integración y la conformación del colectivo que lleva su nombre, Precisamente el grupo lleva a cabo en el Teatro Octagón, acciones culturales diversas los fines de semana, Para Solares de vecinos y colectividad atlixense. A 20 años de la ausencia física del maestro Azar, quienes encabezan el colectivo azariano, merecen todo el apoyo y reconocimiento de autoridades municipales y la ciudadanía. A 20 años de la ausencia física del maestro Azar, quienes encabezan el colectivo de autoridades municipales y la ciudadanía.